Géminis, bienvenido o bienvenida, soy Mario Niño. Te recuerdo que esta es una lectura completa. Si te resuena el mensaje, aplícalo con sabiduría en tu vida, si no, déjalo ir. El día que veas este video fue el momento que fuiste guiado para escucharlo, así que por eso no tiene una fecha en específico. Vamos a ver, mis queridos nativos y nativas de Géminis, en este mismo instante, cómo está la energía con los ángeles. No sin antes recordarte que te invito a que te suscribas al canal, muchísimas gracias de corazón por el apoyo y la suscripción. Y tocar la campanita para que todos los jueves mires los videos que subo allí con amor infinito para cada uno de ustedes. Bien, la energía de los ángeles para nuestros nativos de Géminis. Vamos a ver. Dice, permite que toda decisión, proyecto o actividad que emprendas sea tomada desde el amor, sea tomada desde el corazón. Bien, vámonos rápidamente a tu lectura, mis queridos nativos y nativas de este maravilloso signo de Géminis. Vamos a ver cómo está en este mismo instante tu energía, así que de una vez comenzamos nuestra lectura para este maravilloso signo. Vamos a ver cómo en este mismo instante está la energía, una energía un poquito como de decisión allí. Vamos a mirar qué pasa allí con los nativos del signo de Géminis. Bien, queridos amigos, nativos, nativas de este maravilloso signo de Géminis. En este mismo instante, hay algunos nativos y nativas del signo de Géminis que están a una situación, al borde de una situación bastante difícil a nivel emocional, en las que están allí batallando con algunas circunstancias que ya no aguantan más. Es tiempo que empieces a cerrar situaciones allí que te están lastimando tu corazón. Si bien has permitido muchas cosas, especialmente algunas nativas de este maravilloso signo, esperando que hayan cambios, cambios que están esperando allí hace absolutamente muchísimo, muchísimo tiempo. Presten atención a esos consejos de esas terceras o cuartas personas, familias, familiares, amistades, que realmente los y las consideran, presten atención a esos mensajes, traten de salir de esa situación en la que se encuentran allí cerrados o cerradas. Si no están dando o sienten que no están dando un paso en este mismo instante, es porque esa permisividad, ese miedo a hablar, ese miedo a soltar ciertas situaciones o a enfrentar de cara a cara o a enfrentarse cara a cara con esos problemas emocionales, les da un poquito de miedo y permiten situaciones que pasen allí a nivel sentimental. Es tiempo allí que empieces a enfrentar cada una de esas situaciones que están lacerando tu alma, que están lacerando tu espíritu allí. No es bueno, tampoco es sano, que estés allí como tragándote todas esas cosas que están pasando. Es tiempo que te enfrentes a esa situación y seas un poquito claro o un poquito clara, mi nativo y nativo del signo de Géminis. ¿Por qué? Porque es tiempo que empieces allí a soltar, a soltar esas situaciones que tienes o te tienen con ese nudo en la garganta. Si bien en este mismo instante estás allí para algunas nativas que ya tienen algunas situaciones, digamos que allí más que comprobada, es tiempo que sueltes, toma decisiones. ¿Qué haces allí subyugado? ¿Qué haces allí subyugada? A situaciones que en este mismo instante no tienen pies ni cabeza. Por temores, a situaciones allí que se te puedan presentar, no tomas esa decisión. Es tiempo que empieces a introspectar, a buscar tu felicidad. Porque en el mismo instante que empieces a salir de esas situaciones tóxicas, esa rueda de la fortuna aspectada en los tres aspectos fundamentales de tu vida, amor, sentimiento y familia, va a empezar allí a fluir. Lo que pasa es que a veces, por el temor a qué dirán esas personas, ese alrededor, alrededor de esas personas que te están guiando allí, a veces te da un poquito de temor, pero sacúdete, sacúdete mi querido nativo y nativa de Géminis. Porque en este momento, lo que prima allí es tu tranquilidad. Lo que prima allí es tu felicidad. Y desafortunadamente, no puede estar la felicidad en manos de quienes realmente no valoran ese ser, no valoran esa vida, no valoran esa persona que tienen al lado. A pesar, mi querido nativo y nativa, de este maravilloso signo, personas indistintamente o que saben la situación que tú estás viviendo en este mismo instante, se están acercando allí. ¿Por qué? Porque realmente te quieren demostrar situaciones un poquito más positivas con lo que tiene que ver con el amor, pero por estar tú allí, anclado o anclada, no sueltas. Tienes que empezar a soltar. Tienes que empezar allí a proyectarte de otra manera. En la forma en que te enfrentes allí a esa persona, le pongas y le dejes clara a cada una de las situaciones, no importa lo que pase de allí adelante, vas a empezar a ser libre. Pero no solamente en el amor, sino en esa parte interna, en esa parte espiritual. Vas a ver cómo todas las situaciones van a empezar a tomar un giro y un giro importante, porque mereces ser feliz, porque mereces absolutamente lo mejor allí. Continuamos en tu lectura, mis queridos nativos y nativas de este maravilloso signo de Géminis. Bien, para algunos nativos y nativas ya están en ese trance, en ese momento de estar allí enfrentando las cosas. No temas a los tiempos, no temas a las situaciones que lleguen a pasar después de esa decisión puntual allí, porque en la medida que la tomes, hay personas allí que de alguna u otra forma van a estar apoyándote. Y eso es lo importante. Si bien has sido tú un poquito objetivo u objetiva en comentarle a algunos familiares, personas cercanas de la situación que estás viviendo, es una forma de desahogar, es bastante importante porque eso te va a dar esa fuerza y ese ánimo. No estés allí relegado ni relegada. No estés allí con ese temor a esperar qué es lo que va a pasar. Es tiempo que sueltes las situaciones, que sueltes esas rietas, que enfrentes esos problemas para que de alguna manera empieces tú a desahogarte de ese nudo que sientes allí en la garganta. Para algunas nativas y nativos del maravilloso signo de Géminis que se encuentran allí bajo un marco de relación pareja y que hay algunas inseguridades allí, es tiempo también de analizar el constructo de vida. Ojo con esas parejas que están allí, digamos que, haciendo ciertos juegos, pensando que no se van a intrometer, que no se van a dejar llevar por algunas situaciones de terceras personas que se quieren intrometer en la relación. Ojo con eso porque pueden estar situaciones inesperadas haciéndolos tomar decisiones que de alguna u otra manera los van a sorprender allí. Un poquito objetivos hacia lo que quieren. Si bien en el mismo instante, o que ya están algunos cansados y cansadas de esta situación, ese stop va a abrir muchas posibilidades. Yo no sé por qué a veces tú has pensado en sí voy a dar el paso, voy a dejar esta situación al lado y de alguna u otra manera sientes como esa dificultad o ese miedo de estar allí diciendo las cosas. Suelta los miedos, suelta absolutamente los miedos, que en la medida que suelte los miedos, las cosas empiezan a fluir. ¿Qué han pasado? ¿Situaciones que le han pegado duro a tu alma? Claro que sí, pero ¿tú quieres seguir viviendo en esa situación? No, es tiempo que mires nuevas alternativas allí. Planes propósitos que están allí un poquito quietos se van a empezar a mover. Pero ojo, algunos nativos y nativas de este maravilloso signo son personas bastante admirables con algunos talentos, impresionantemente de buena proyección, pero por algo sencillo, por estar allí en esa situación tóxica, están quietos, están quietas. No se proyectan, no dejan que las cosas allí empiecen a evolucionar. Para algunos nativos y nativas de este maravilloso signo que se encuentran, digamos que en este mismo instante, dándose un tiempo a nivel sentimental, van a venir situaciones un poquito positivas, positivas hacia el amor, positivas hacia el sentimiento, positivas que van a empezar, digamos que hacer como ese motor, de motivar muchas cosas allí, que estaban un poquito quietas. Para quienes en este mismo instante, están allí conociendo personas, o iniciando algunas relaciones sentimentales, ojo con la carta del ermitaño. Es tiempo que empiecen a conversar allí, cosas puntuales que pasen, porque eso va a fortalecer un poquito más la relación pareja. No vayan a dejar que pasen situaciones y a los días vayan a hablar del tema. Toca inmediato. ¿Por qué? Porque de lo contrario, vale entrar en algunos sitios o en algunas relaciones permisivas que no van a ser positivas. Vienen situaciones un poquito cambiantes para algunos nativos y nativas en lo que tienen que ver con la parte de la fortuna. Algunos, ojo, con las decisiones a nivel financiero que vayan a tomar. Algunos nativos y nativas, porque de ello depende cuál es ese flujo y esa proyección o el resultado hacia donde quieren ir con el tema financiero. Para otros nativas, más que todo para algunas nativas, ojo con esas personas que están allí, interesados prácticamente en darles esa mano amiga para poder entrar a algún lugar de trabajo porque están buscando algunos segundos intereses. Así que mucho cuidado con eso allí. Hay ideas, hay algunos diablillos mentales, ¿no? Que a algunos nativos y nativas de este maravilloso signo a veces se les pasa por la cabeza. Pero a veces es un poquito sano, digamos, que dejar que la mente huele un poquito, que la mente de alguna manera se esparza, porque de alguna manera, aunque son ideas o situaciones que algunos nativos y nativas de este maravilloso signo piensan, saben que no se van a dar. Entonces, a veces es importante eso. Pero lo importante aquí es tratar de poner los pies sobre la tierra, es tratar de mirar de manera objetiva hacia dónde se quieren proyectar. Así que tienen que estar allí muy atentos, muy atentas, porque estas situaciones para algunos nativos que están pasando de turbulencia a nivel sentimental, es tiempo de poner el stop allí. Enfrenta ese problema, dale la solución para que llegue esa tranquilidad a tu vida. Para los nativos que están en relación pareja, de alguna manera es importante que empiecen a evaluar algunas cosas allí para que no se generen algunos cuadros y genere esto también como ciertas discrepancias dentro de la relación pareja. Para algunos, se avecinan situaciones positivas, así que hay que aprovecharlas. Ojo con las decisiones. En el mismo instante que tomen las decisiones, es la manera como la vida va a fluir en sus tres aspectos. Les recuerdo, los invito a que se suscriban, toquen la campanita para que miren todos los horóscopos de todo lo jueves. Todo lo jueves voy a estar montando sus videos para que les lleguen las notificaciones. De corazón a ustedes, mil gracias por ese apoyo que me han dado al canal que es con amor infinito para cada uno de ustedes. que les lleguen a las notificaciones.